¡Suscríbete! El problema de la red pill es que nosotros queremos mujeres castas, mujeres puras, mujeres que no hayan estado con muchos hombres y los hombres que al mismo tiempo halagan la promiscuidad masculina como algo positivo, somos nosotros mismos los que estamos contaminando ese agua del que queremos beber. Por tanto, él se hizo rico vendiendo mujeres en OnlyFans, vendiendo mujeres en webcams, entonces ahí hay una contradicción con el personaje, pero realmente el mensaje que él da es totalmente positivo para la sociedad. Por mucho que mucha gente no quiera verlo. Yo no lo voy a criticar nunca porque hasta aparece en nuestra intro de... ¿Vos sabes que quiero hablar de eso? ¿Vos sabes que nosotros humanos estamos tan acostumbrados a ver el mensajero que obviamos el mensaje? Y muchas veces por no escuchar el mensaje, eso que te puede cambiar la vida, por criticar al mensajero, te estás poniendo un mensaje que puede modificar tu vida. Así que está bueno lo que decís. Yo no miro lo que hace el tipo, sino que estoy escuchando su mensaje. El mensaje es increíblemente bueno. Sí, pero también me gusta que la persona... Imagínate que se filtra que yo estoy teniendo sexo con todas las chicas de OnlyFans. De la página azul. De la página azul. Imagínate, yo, sinceramente, yo fuese seguidor de este programa, yo mismamente diría qué tipo tan incoherente. Claro. Entonces yo intento ser coherente. Esa es mi guerra, chavales. Ya voy a montar la plataforma en directo y quiero que me conozcáis más a mí personalmente porque aquí es J Redpil, J Redpil. Yo soy un ser humano, tengo mis contradicciones, tengo mi lucha. Estamos en proceso, boludo. Totalmente. Así que ya me conoceréis mejor cuando haga mis directos personales, ¿vale? Puedo decir mi opinión, perdón. De Andrew, claro. Andrew Tate. A mí sí que es verdad que yo al principio veía como pequeños vídeos recortados, ¿no? En el que dice una barbaridad y ya la gente lo critica por ello. Entonces sí que he visto vídeos más largos de Andrew Tate y sí que es verdad que algunas cosas que hice son interesantes, ¿no? Y la gente lo tiende a tachar, pero también hay otras cosas que hice con las que no estoy de acuerdo. Por ejemplo, me parece que dijo como que él no veía tan mal que un hombre pusiera los cuernos, pero como que si una mujer ponía los cuernos era peor. Pues en eso, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo. Yo estoy completamente de acuerdo de que es peor también. En eso estoy de acuerdo con él. Mira, ¿sabes qué pasa? Yo estaba pensando en eso. ¿Por qué es peor la infidelidad masculina que femenina? Déjame, voy a poner un pequeño ejemplo. Una pareja, tienes seis nenes, te enteras de que papá hace 20 años tuvo una aventura de dos años y en ese momento se concibieron dos de los hijos. Inmediatamente no vas a saber si el padre es realmente él o es la persona con la que tuvo la aventura. Perdón, en caso de la mujer. Me he equivocado. Voy a volver a reformularlo, ¿vale? Si una pareja de seis, una pareja con seis nenes, te enteras de que papá fue infiel hace tiempo, simplemente es la infidelidad. No afecta la estructura familiar de quién es cada hijo. Si una mujer es infiel durante el periodo de la concepción y se entera la familia, varios hijos van a estar en tela de duda acerca de quién es el padre. Por tanto, ya solo por ese pequeño hecho ya es peor. Y aparte, también te voy a decir otra cosa. El hombre, y más el hombre sin valores que hoy abunda en el mundo moderno, es un ser mucho más impulsivo sexualmente. Un hombre puede tener relaciones sexuales sin tener ni el más mínimo apego emocional hacia ti. Pues es que una mujer cuando te pone los cuernos, no solo te pone los cuernos sexualmente, también generalmente te pone los cuernos emocionalmente. Porque la mujer, así ha sido siempre, la mujer para desarrollar un vínculo que lleve al sexo, tiene que haber previamente un vínculo emocional. Por desgracia, se está masculinizando mucho la mujer en ese aspecto de cojo contigo y me largo. Pero generalmente a la mujer le cuesta un poquito más dar ese paso sexual, tiene que haber un vínculo previo. A un hombre lo puede terminar. Siempre escucho de infidelidad, es alguien borracho, ¿no? No, pero yo lo que creo, lo que creo que hay en una parte sí, para mí son iguales, no uno peor que otro. Moralmente. Sí, moralmente y en los sentimientos de la persona. Si mi mujer, te vuelvo a repetir, lo que me hago a mí, le estoy haciendo a ella. Y lo que le hago a ella, me hago a mí. En ese momento, ahí es igual, porque al final de cuentas me va a lastimar, lastimar a la mujer que amo. La infidelidad. La infidelidad, y en ese momento también soy infiel, como si yo soy capaz de a la mujer decirle que te amo y fallarla, me estoy fallando a mí y también no sería coherente con mi palabra. A eso, me parece que ahí en ese lugar se empata el dolor que puede sentir ella. O sea, estás fallando a la persona con la que duermes todas las noches. O sea, es que me da igual que sea el sexo del otro. Chavales, mensaje, claro, no estoy abogando por la infidelidad. No, no se entiende. Pero el caso que has puesto, vale, pues pido una prueba de paternidad. Vale, pero en caso de que el hombre haya sido infiel hace 20 años, ¿cuál necesitas una prueba de paternidad? No la necesitas. El hombre se acostó con otra mujer fuera del libro. Pero la necesitas, ¿eso no es una infidelidad? Ya está, la infidelidad es la misma. ¿Por qué es más grave del otro? Moralmente es igual de grave. Moralmente es igual de grave. Moralmente es igual de grave. Biológicamente hablando, no lo es. Socialmente tampoco lo es. Eso, eso, eso sí. Y aparte, porque es lo que dice él también. Socialmente yo creo que sí, ¿no? Al final, socialmente también es igual de grave. Es que la estructura familiar se resquebraja por completo. Pero porque hay hijos, porque tú metes a los hijos en medio. Si no hay hijos... Y de hecho, esta frase la he dicho aquí muchas veces. Yo creo que una mujer está más predispuesta a perdonar una infidelidad que a perdonar a cualquier otro tipo de cosas. Pero, sí, pero... Sobre todo, mira, una mujer perdonante es una infidelidad a que su hombre se vaya bancarrota. Literalmente. ¿Qué tipo de mujer? No lo sé. Las que abundan hoy en día. Mira, y esto tenemos que acabar. Debajo de un puente acabamos debajo de un puente. Beyoncé. ¿Qué tipo de mujer Beyoncé? Ojo, ojo. Mira qué mujer de alto valor, entre comillas, una reina del pop. O sea, todo el mundo sabe. Y de hecho sus canciones, durante unos años, eran acerca de cómo Jay-Z le ponía los cuernos. Pero ¿qué pasa? Que no encontraba otro Jay-Z. No había otro Jay-Z porque no hay otro Jay-Z en el mercado. Y se mantiene con Jay-Z a día de hoy, pese a que tenga unos cuernos como los renos de Santa Claus. Pero antes estaba muy devalorizado. Lo que pasa es que antes, en la época de los, no sé, viejos, tus abuelos, los abuelos de mi esposa, que contaban que antes era normal, como hay, menos mal que se fue a hacer las cosas afuera, pero siempre vuelve a la casa. Como que estaba normalizado eso, que el hombre en su momento era ese estilo de vida. Pero menos mal que vino a la casa, le decían. También hicimos cosas mal nosotros, nos equivocamos bastante. Las hicimos, las hicimos, las hicimos. Totalmente, voy a seguir leyendo, ¿vale? Dale. No, 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 no creo que sea así. ¿Qué cosa no crees que sea así? Venga, vamos. Eso, que es una infidelidad y punto, ya está. O sea, es que no creo que sea más grave. Pero que creo, vale, vale. Pero yo ya te he explicado por qué es más grave. O sea, yo te he dado mis argumentos por qué creo que es un punto más grave. Mira, un hombre, un hombre se puede confundir una noche pensando con la punta del rabo, que está borracho, que tiene la testosterona picando, y para él no significa nada a ese encuentro. Una mujer es más compleja. Es un tarado igual. No es un mogólico seguro. Nadie está diciendo que sea un gran hombre. Y no estoy diciendo que es un tipo, es un tarado, es un estúpido, porque la verdad que tendría que cuidarse antes de llegar a eso muchos perjudantes. Está clarísimo. Exacto. Pero lo que él está diciendo, que la verdad que al tipo no le interesa, le chupa un huevo el tipo, en realidad, la platipa en ese momento. El tipo realmente le interesa a su mujer. La mujer cuando engaña, lo que estoy entendiendo que dice, es porque tiene un vínculo más allá de lo carnal y de lo sexual. O no. O no. O no. Bueno, pero lo que se estimula, o lo que se escatima, mejor dicho, es eso. Que la cantidad de mujeres lo hacen con un vínculo sentimental. O sea, puede ser, pero no todas las mujeres. Es decir, siempre hay matices. O sea, por lo general sí que es verdad que tienen a tener un vínculo más emocional. Vale. Pero muchísimas mujeres son infieles por otras razones. Es que hay muchas mujeres que no están satisfechas en su casa. Ya sea sexualmente, ya sea sentimentalmente. Y realmente... Que dejen la relación. Sí, chao. No tengas hijo con esa persona que no te satisface sexualmente. O sea, hay muchos pasos previos para en el hecho de en un matrimonio ser infiel como mujer. Para mí es peor. Sí, pero me refiero, si pasa, puede ser también porque... Es injustificable. Es injustificable. O sea, es culpa del hombre si pasa. Sí, sí, sí. Básicamente, porque no la satisface. No, porque... Sí, sí. Hay muchas veces que las mujeres decimos 50 veces las cosas y da igual. Yo para qué tengo al lado. Pero porque las digas 50 veces no tiene por qué ser verdad o tiene que ser lo que hay que hacer. No, pero si yo le digo a él, oye, quiero que te hagamos cosas. Quiero. Joder, pues es un parámetro. Quiero. Quiero que hagas cosas. El problema es que yo creo que... ¿Sabes qué pasa? El problema es la comunicación. La comunicación. No es quiero. ¿Saben qué? ¿Tú qué quieres? No, no. ¿Sabes qué me gustaría? Me apetece. Me gusta... No, ni siquiera me apetece. Me gustaría a mí como, a ver, cómo podemos hacer esto. ¿Te parece? Sí. No. Me incomoda esto. ¿Lo puedes cambiar? Y después yo elijo si quiero seguir estando en esa persona o no. Pero si le vas a imponer yo quiero que hagas esto, es complicado para mi punto de vista. Hombre, yo cuando tengo una relación... Muy acertado, ojo. Chicos, apuntaros eso que acaba de decir. ¿Vale? Oye, esto no me gusta. ¿No quieres cambiarlo? Coges tus cosas y te vas. No le digas, no, ahora eres mi chica, no puedes subir este tipo de fotos. No, no, no. Sube lo que quieras, pero lo vas a hacer estando sol-te-da. No, pero por lo menos yo no... A ver. Es que es lo mismo. Si querés estar conmigo, a mí me gustaría esta forma. ¿Lo podés hacer? No lo podés hacer. A mí me molesta, pero si vos lo podés hacer, buenísimo. Y después, en la libertad de esa persona, yo elijo si quiero quedarme o no. No le voy a hacer modificar a nadie nada. Ni le ponen los cuernos. ¿Eh? Ni le ponen los cuernos, desde luego. No, ¿para qué? Por eso te digo, o sea, mejor vete. Chao. En el momento en el que no estás de acuerdo, vete. No le pongas los cuernos. Si no te satisface, vete. Sí, chao, luego. Yo lo digo porque hay relaciones en las cuales yo hablo sexualmente. La mujer dice, venga, va, vamos a... No, estoy cansado. No, estoy con la Play. No es que he quedado con los amigos. No es que estoy... Es gay. Ese chico es gay. No, no, te sentás y le hablas. Y si escuchamos una cosa, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. O ese tío está masturbado 24-7. Ese chico está viendo la página azul mucho, ¿eh? Y le probaste... Es un pajizo. Pero no, no, o por ahí de repente a ellos no se comunicó. Le dijo, loco, la verdad, quiero que madures y tengo ganas de tener sexo con vosotros. ¿Me entendés que tengo...? ¿Alguna vez le fuiste específica, por lo menos? Sí, además. ¿Y qué te dije? Bueno... Es pena, no. A mí me ha pasado... Claro, pero también hay que saber salir de esas relaciones, que no es fácil, pero hay que saber. Claro. Claro, pero antes de engañar, o sea... No, sí, sí. Yo estoy hablando el paso de antes. La conversación de Eva. Claro, pero es que... ¿Y si cojo yo que me ha pasado esto, es verídico? Yo he salido de las duchas, ¿no? Con toalla, igual he dicho... Y él jugando. Y yo como... Es un parado. Es un parado. O estaba en otra. No, no, o estaba en otra. Pajizo. O no le gustaba en ese momento. Sí, yo iba a decir lo mismo. No, es que hay veces que... Hay veces que... Juegos como el Dark Souls son más importantes que una mujer, ¿sabes? Pues entonces ahí es cuando tienes que coger y irte. Porque si no te está haciendo caso a ti y le está haciendo caso a una pantalla y eso, vete. No, pero es muy duro. Cuando estás enamorada es muy duro pasar por eso. Pero hay que saber salir. Pero es verdad. Y hay que saber salir. Y no siempre se puede saber. Pero lo que no tienes que hacer es llegar hasta ahí. No, no hay que valorarse más. O sea, es que sí, todo, claro. A ver. Vale, venga. Vamos a tocar el tema de las relaciones de pareja ahora que me interesa ese tema. Vale, que aquí tenemos a varias personas en pareja.